Hola que tal amigos del canal ayuda el monstruo en esta ocasión les voy a traer un pequeño vídeo les voy a mostrar algunas imágenes que captamos desde la población donde yo radico a paseo el grande guanajuato tuvimos la fortuna de cielo despejado y pudimos captar con nuestra cámara la conjunción de júpiter y saturno en estas primeras imágenes corresponden a las del día 19 de diciembre y ya posteriormente en el vídeo les voy a mostrar las imágenes del 21 de diciembre que es cuando júpiter y saturno alcanzan su máxima conjunción este 21 de diciembre la conjunción entre júpiter y saturno alcanzó su máximo esplendor y como ocurre la conjunción tras la puesta del sol los dos gigantes gaseosos aparecen en el mismo campo de visión de un instrumento de observación dando la impresión de que se rozan aunque en realidad están separados por cientos de millones de kilómetros la próxima conjunción cercana que se tenga de estos dos gigantes planetarios ocurrirá el próximo 15 de marzo de 2080 de acuerdo con la unam ambos astros se unen cada 20 años en el cielo alcanzando su máxima cercanía durante el solsticio de invierno sin embargo la gran conjunción fue vista por última vez el 4 de marzo de 1225 casi 800 años atrás a pesar de que muchas personas pudieron observar el evento con un telescopio oa simple vista otras tuvieron problemas para recordarlo o incluso por cuestiones climatológicas no fueron testigos del fenómeno en este caso distintas instituciones educativas científicas o gubernamentales pusieron a disposición del público materiales audiovisuales e interactivos de manera que aquellos que se perdieron el fenómeno puedan acceder desde sus hogares y a cualquier hora del día por ello les traigo estas imágenes que captamos desde la azotea de mi casa fuimos bastante afortunados en poder observar esta conjunción espero que la disfruten en muchos fragmentos del vídeo corte el audio ya que mis vecinos tienen un perro bastante escandaloso me estaba volviendo loco con los ladridos y opté por mejor ponerle el audio en silencio en muchas partes del vídeo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.